La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con una venta color Porque soy negro negrito con una boca color Negro que baila, negro que sube el tambor Con ritmo en el corazón Negro que baila, negro que sube el tambor Con ritmo en el corazón ¡Arriba los delacones! ¡Arriba los delacones! ¡Arriba los delacones! ¡Arriba los delacones! Porque así lo quiso bien Si negro, negro, nací Porque así lo quiso bien Te invito para que goces Tan lindo como un sol Te invito para que bailes Tan lindo como un sol Negro que sube el tambor Con ritmo en el corazón Negro que sube el tambor Con ritmo en el corazón Y que viva el tambor ¡Vamos! Podosas de canaderme Por la gracia que yo tengo Podosas de canaderme Por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora Yo les canto este cupado Al golpe de la tambora Yo les canto este cupado Negro que baila caliente Negro que sube el tambor Negro que sube el tambor Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Negro que sube el tambor Negro que sube el tambor Con ritmo en el corazón Con ritmo en el corazón Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Negro que sube el tambor Con ritmo en el corazón Negro que sube el tambor Negro que sube el tambor Con ritmo en el corazón Con ritmo en el corazón ¡Gracias! 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 Sin palabras, Maestro Noé, muchísimas gracias. Muy amable, piden otra, pero... ¡Gracias! ...que ya no sale. Salimos con el favor de Dios para otra oportunidad. Muchas gracias. Y, pues no sobra decirle que esta sigue siendo su casa con mucho cariño, con mucho afecto. Muchas gracias, Maestro. Que se repita el aplauso y el abrazo para el Maestro Noé, muchas gracias. Muy amable. Que Dios lo bendiga y que siga estando con nosotros en otros eventos como usted mismo lo anunciaba en este lugar o en otro escenario, Moniquirá será siendo siempre su casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.